Buenas tardes pasión Esto es cumbia lo caché Eso Y es que lo sabe que lo cante pormigo esto dice así, eh Hoy en el lista puso que anda sola Que está santera y por ningún bobo llora En el mea se está mostrándose toda Está lloviendo corazón en sus historias Que le ponga cumbia porque esta noche se sale Y que baje en botella Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora Pa' los gatos ya no estás, ya no andas en la misma Guachita también, ya que linda tu carita La Yamana toca, arranca, ella sus amiguitas Fotito, palita y andale Placa linda, hermosa, todos esos son Tu carita todito mata Que se jode al guacho que no valoró Ahora solita se desata Tu trago la pone en la mente Si un día quedamos le damos con calma Mami tu carita no miente Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora Que esta vez no se va a enamorar Está mejor porque ahora está sola Subió un video bailando y se fue viral Y la nena por un oro no llora Palmas arriba, palmas arriba Un saludo y no se va a enamorar Un saludo y no se va a enamorar Un saludo y no se va a enamorar Sigue, cumbia loca Dice, con mis amigos voy a bailar Con mis amigos voy a bailar Dale que esta noche arrancamos para el baile Cada fin de semana a mi la joda me llama Hoy ni la lluvia no va a parar Ni la cabeza vamos a quedar Un poco de cabio nunca me puede faltar Todo está haciendo calmar Cumbia loca va a sonar Y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba Eso Dice, y no Me voy a quedar La noche se presta Para ir a bailar Y no Me voy a quedar La noche está buena Para ir a bailar Muchísimas gracias ¡Cabllo! Y no Dice Me voy a quedar La noche se presta Para ir a bailar Y no Me voy a quedar La noche está buena Para ir a bailar Que son Muchísimas gracias La tribuna Loco por el aguante Gracias Corazón Y la producciones Sigue Para todos los meteores Que son Y se va ¡Cabllo! 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 Es cumbia loca Con toda esta locura ¿Cómo andan? ¡Cabllo!